¿Ahora? Sí. Bueno, pues buenos días. Básicamente, lo que yo quería empezar justificando es por qué hacemos esta primera presentación de conceptos básicos. Y yo creo que es por dos motivos. El primero es porque nos encontramos ahora mismo ante una especie de revolución en el sector de la iluminación. Nos damos cuenta, porque estamos viendo cómo las grandes empresas están invirtiendo cada vez más en la tecnología LED. Que ya supone un porcentaje de su facturación muy elevado. Pues estaremos cerca o habremos superado el 50% en algunos casos. Vemos, por tanto, que la tecnología LED a corto y a medio plazo va a ser una tecnología masivamente utilizada. Y el otro motivo es porque pienso, personalmente, siempre he pensado que en cualquier sector es importante que los profesionales que se dedican a ese sector tengan una buena base. Porque luego, cuando hablas con técnicos, a veces yo hablo con ingenieros o hablo con técnicos de ayuntamiento y te das cuenta que muchas veces confunden los conceptos básicos. Y eso, cuando se trata de un profesional, da mala imagen. Es importante hablar con propiedad, hablar con claridad de las variables que se utilizan, de las unidades, de las magnitudes. Entonces, lo que yo voy a hacer es un repaso rápido y sencillo de esos conceptos básicos. Seguro que algunos de vosotros, o muchos, sabéis más que yo sobre este tema. Pero bueno, espero que no os aburráis. Vamos a repasarlos todos en conjunto. Y voy a intentar hacerlo de forma sencilla y lo más atractiva que pueda. Hablaré primero, rápidamente, de lo que es la luz, el espectro visible. Veremos cuál es la sensibilidad del ojo humano, cómo se comporta el ojo humano cuando percibe esa radiación luminosa. Veremos cómo lo que es el espectro de emisión de las fuentes de luz es lo que determina las características de esas fuentes de luz. Repasaremos cuáles son las magnitudes básicas, que esta es la parte más importante de la presentación. Y terminaré con algunos conceptos muy sencillos de cuáles son los criterios que se deben utilizar, tanto en el diseño de instalaciones de alumbrado de interior, como de alumbrado público o de alumbrado de aire, de forma muy sencilla y muy rápida. Si empezamos con el espectro visible, con lo que es la luz, pues sabéis que la luz es una parte de la radiación electromagnética que tiene la característica de que se puede percibir por el ojo humano. Básicamente se caracteriza esa radiación electromagnética cuando hablamos de luz. La caracterizamos por la longitud de onda. Se podría utilizar la frecuencia, pero esta variable es más cómoda, más fácil de utilizar. Entonces, básicamente, las personas distinguimos radiaciones que van desde los 380 nanómetros de longitud de onda hasta los 760 nanómetros. Si empezamos por la longitud de onda más baja, que sería la frecuencia más elevada, pues nos encontramos primero con el morado, después pasamos al azul, después tendríamos el verde, la zona del amarillo, naranja y rojo. Por debajo del morado, pues veis que tenemos la radiación ultravioleta y por encima del rojo, pues tenemos la radiación infrarroja. Es importante saberlo porque sabéis también que hay lámparas que emiten en esos espectros toda la luz o parte de la luz, emiten en ultravioleta o emiten en infrarrojo, pues con una serie de características importantes. Si nos fijamos en cómo percibe el ojo humano esa radiación luminosa o radiación electromagnética, al fin y al cabo, pues vemos que básicamente el ojo tiene dos tipos de células para detectar la luz, los famosos conos y bastones. Los bastones son los que funcionan en condiciones de poca iluminación, cuando vemos en blanco y negro, y en ese caso pues tenemos lo que llamamos la visión escotópica y como veis pues el ojo es sensible, más sensible a determinadas longitudes de onda. Hay longitudes de onda que percibimos más y otras que percibimos menos. En condiciones de buena iluminación, pues como puede ser en esta sala, lo que funcionan son los conos y básicamente pues tenemos tres tipos de estas células, las que son sensibles al rojo, las sensibles al verde y las sensibles al azul. Y en este caso pues la curva con la que trabajamos o la curva que representa el comportamiento del ojo humano es la que tenéis ahí en rojo y tenemos lo que llamamos visión fotópica. Lo importante de esta curva es que nos damos cuenta que el ojo no responde por igual a todas las longitudes de onda y que es mucho más sensible pues a esa longitud de, como veis ahí, el máximo se encuentra para 555 nanómetros, que es la zona amarillo-verde. Lo que tiene una consecuencia práctica muy importante en las instalaciones de alumbrado y es que si producimos luz en esa longitud de onda o en esa zona próxima al máximo pues tendremos mayores rendimientos energéticos. ¿De acuerdo? Si pasamos a ver cómo emite la luz, cada fuente de luz, bueno, sabéis que tenemos, hay muchas formas de emitir luz, no voy a discutir los tipos de lámparas, simplemente os recuerdo que la lámpara históricamente más utilizada es la incandescente, que sabéis que produce luz por incandescencia. Aquí tendríais el espectro de emisión de una lámpara incandescente en la parte superior y luego pues tenemos también la otra forma de producir luz más utilizada hoy en día es la electroluminiscencia, que básicamente consiste en aplicar un campo eléctrico a un material, a una sustancia, lo que provoca el cambio de estado energético de los electrones y ese cambio de estado energético, ese salto, se produce o viene acompañado por la emisión de luz, de fotones. Dentro de este segundo campo, de esta segunda forma de producir luz, pues tendríamos las lámparas de descarga, que funcionan con un arco eléctrico y los LEDs. ¿De acuerdo? Si os fijáis en la imagen de arriba, pues tenemos algunas características importantes que nos van a servir de referencia para comentar otros aspectos. En la lámpara incandescente se caracteriza por varias cosas, ¿no? Como veis ahí, pues la primera es porque el espectro de emisión es continuo, emite en todas las longitudes de onda, lo que significa que se van a reproducir muy bien los colores. ¿De acuerdo? Como veis también, en la zona del rojo emite mucha radiación y en la zona, aunque no estáis representada, en la zona superior al rojo, en la zona infrarroja, pues emite mucha más, lo que significa que va a ser una lámpara de bajo rendimiento energético. ¿De acuerdo? De muy bajo rendimiento energético. Podemos mejorar algo ese rendimiento si aumentamos la temperatura del filamento. Al aumentar la temperatura, se consigue emitir más en la zona visible, proporcionalmente, respecto a la zona del infrarrojo. ¿De acuerdo? Así funcionan los halógenos. Las lámparas halógenas son lámparas incandescentes en las que el filamento está un poco más caliente y con eso lo que se consigue es mejorar el rendimiento energético. ¿De acuerdo? Un poquito. Pues en algunos casos podemos hablar de una mejora de hasta el 50%. Si os fijáis en la figura de abajo, pues aquí tenemos el espectro de emisión de una lámpara de vapor de sol y alta presión, pues que sabéis que hoy en día es la utilizada mayoritariamente en instalaciones de alumbrado público. Entonces vemos diferencias sensibles respecto a la de arriba. La más importante es que el espectro es discontinuo. Se emite en unos valores concretos de longitudes de onda. Eso tiene varias consecuencias. La primera es que no se van a reproducir perfectamente todos los colores porque hay longitudes de onda, hay colores que no se emiten y como veis también se intenta emitir cerca del punto de mayor sensibilidad del ojo humano. Lo que significa que va a ser una lámpara de mejor rendimiento energético. Entonces fijaos que estas dos características son un poco opuestas. Si queremos un buen rendimiento energético, lo que tenemos que hacer es emitir solo o mucho en la zona de mayor sensibilidad del ojo humano. Pero eso significa que no emitimos en las otras. Por lo tanto la reproducción de colores es mala. Y si queremos una buena reproducción de colores, tenemos que emitir en todas y por tanto se reduce el rendimiento energético. De acuerdo, entonces son dos características que en las lámparas de descarga son bastante opuestas o contrarias. Aquí por ejemplo, esto lo explica muy bien, en la figura de arriba tenéis el espectro de emisión del vapor de sodio baja presión. Como veis es una lámpara prácticamente monocromática que emite una sola longitud de onda y además muy cerca del máximo de la sensibilidad del ojo humano. Por lo tanto es la lámpara que tiene mayor rendimiento energético, pero en cambio la reproducción de colores es desastrosa, como sabéis. Son las lámparas. Hoy en día ya se ven pocas, pero se utilizan para iluminación de caminos rurales, de autopistas también. En fin, zonas donde los requisitos cromáticos no son muy importantes. Abajo tenéis el espectro de emisión de una lámpara de vapor de mercurio a alta presión, que hoy en día se utiliza poco, pero veis que emite también bastante en la zona del azul. Estas lámparas emiten también algo de ultravioleta, que se puede convertir a visible o no convertir, según la lámpara. Pero en fin, se caracteriza porque es una lámpara de bajo rendimiento y porque tiene una reproducción de colores bastante mala. Por eso, pues cada vez se utiliza menos y las instalaciones que quedan se acabarán sustituyendo, entiendo que a corto plazo. Y por último, pues tenéis una lámpara de halogenuros metálicos, que también se utilizan mucho hoy en día, que han sido una evolución de las lámparas de vapor de mercurio de alta presión. Y en este caso lo que se hace es combinar una serie de materiales con el objeto de mejorar tanto la reproducción de colores, como veis ahí, el espectro es más continuo, como el rendimiento energético de la lámpara. Existen desarrollos muy buenos de los generos metálicos hoy en día, que tienen un IRC, bueno, ya luego veremos lo que es, y tienen un buen rendimiento energético. Bien, pues vamos a pasar ahora a repasar de forma rápida lo que son las magnitudes básicas en iluminación. Empezamos con las magnitudes más propias de las lámparas y para verlo, pues he puesto un par de ejemplos de dos fabricantes. Vamos a repasar un poco lo que dicen los catálogos de estos fabricantes y eso nos sirve para introducir cuáles son esas magnitudes características. Aquí tenéis un tubo fluorescente, este es de Philips, el que tenéis ahí, Master Tele 5 HE, es de 28 vatios, como veis, como pone aquí, barra 827, ahora veremos lo que es. El tubo fluorescente, pues como todos sabéis, es una lámpara de vapor de mercurio de baja presión, ahí bajo tenéis el espectro de emisión. También, esta lámpara, bueno, sabéis, bueno, si no os lo digo yo, en estas lámparas se produce en el interior de la lámpara radiación ultravioleta, que después se convierte en visible a través de la sustancia fosforescente que hay en el interior del tubo. En función de esa sustancia, pues podemos conseguir diferentes características de apariencia de color, de rendimiento energético y de otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis, pues, las características que da el fabricante. Ahí vamos a empezar, pues, por la, casi por la más básica o la más importante, como queráis, que sería el flujo luminoso. En este caso, pues tenemos, aquí el fabricante nos dice que el flujo luminoso es de 2.900 lúmenes. ¿Qué es el flujo luminoso? Pues, básicamente, para entendernos, es la potencia de la radiación luminosa. Sería potencia equivalente a la potencia de una radiación electromagnética, pero como estamos hablando de luz, se pondera esa potencia por la curva de sensibilidad del ojo humano. Ahí tenéis la definición. Pero, bueno, hablando mal, sería la cantidad de luz que emite esa lámpara. ¿No? Una lámpara de mucho flujo ilumina mucho, pues una lámpara de poco flujo ilumina poco. Es un poco tonto, pero, bueno, yo creo que es muy visual. Siempre es bueno tener una referencia de estos valores, ¿no? Hemos visto que este tubo es de 2.900 lúmenes y si yo os dijera, y si lo comparamos, no sé, a mí me gusta siempre tomar como referencia, pues, una lámpara incandescente, aunque van a desaparecer, pero, bueno, siempre como es la lámpara que más hemos conocido, pues, si yo os dijera cuál es el flujo luminoso de una lámpara incandescente de 100 vatios, ¿qué me diríais? Pues esa lámpara, como es un valor sencillo, lo tomamos como referencia, una lámpara incandescente de 100 vatios puede tener un flujo luminoso de unos 1.000 lúmenes. ¿De acuerdo? 1.000 lúmenes. Todos tenéis en la cabeza una lámpara de 100 vatios, pues, seguro que la habéis utilizado y la habéis comprado también, pues, estas serían de 2.900 lúmenes, ¿de acuerdo? Con 28 vatios. Si veis ahí abajo, la potencia de la lámpara, que lo tenéis aquí abajo, es de 28 vatios. Por lo tanto, estamos hablando de una lámpara que es muchísimo más eficiente que una lámpara incandescente. Por lo tanto, el flujo luminoso, pues, nos da eso, una idea de la cantidad de luz emitida. Tenéis que entender lo que es potencia de la radiación electromagnética, pero ponderada por esa curva de sensibilidad del ojo humano y la medimos, pues, como ya hemos dicho, en lúmenes. ¿De acuerdo? La siguiente característica, pues, en una jornada como esta, es la eficacia luminosa. La eficacia luminosa, aquí veis que para este tubo, pues, es de 104 lúmenes por vatio. Básicamente, para calcularla, lo que hacemos es dividir el flujo de la lámpara, los 2.900 lúmenes, por la potencia eléctrica de la lámpara, que en este caso es 28. Si dividís 2.900 por 28, pues, os da los 104 lúmenes por vatio. Y así es como se define la eficacia luminosa. Yo hasta ahora os he hablado de rendimiento energético, pero hablando de lámparas, hablamos de eficacia luminosa, que es el término correcto. Pero, bueno, está asociado, es lo mismo que el rendimiento energético de esa lámpara. El lúmenes partido por vatios, y esa es la magnitud principal, cuando tenemos que hacer un proyecto, una instalación, pues, es una de las magnitudes más importantes que debemos considerar y que muchas veces, pues, parece mentira, pero no se utiliza correctamente. De nuevo, comparamos esta lámpara con la incandescente. Estamos hablando de 104 lúmenes por vatio y la incandescente, esa que os he dicho antes, pues, tiene una eficacia de 10 lúmenes por vatio. O sea, estamos hablando de 10 veces más eficaz o de mayor rendimiento energético. ¿Qué eficacia puede tener una lámpara de vapor de sodio alta presión? Por compararla con esta, pues, depende del tipo de lámpara, depende del fabricante, pero puede estar entre 90 lúmenes por vatio o incluso más de 100 lúmenes por vatio. ¿Qué eficacia tiene una lámpara con tecnología LED? Pues, también depende de la potencia, de la aplicación, si es para interior, si es para exterior, para alumbrado público. Para alumbrado público, pues, un fabricante serio puede dar, porque tengáis una referencia, 90 lúmenes por vatio. Hay fabricantes que ya están dando 100 lúmenes por vatio. Para interiores, pues, se dan incluso más. Son lámparas de menos potencia, tienen menos problemas de disipación de calor y podemos estar incluso... Bueno, hay valores para todos los gustos, pero hay fabricantes que incluso dan valores de hasta 130 lúmenes por vatio. ¿De acuerdo? Otra magnitud fundamental para nosotros sería la intensidad luminosa, que se define como la cantidad de flujo luminoso que se emite en cada dirección. Como veis aquí, tenemos una bombilla incandescente que emite la luz en todas las direcciones alrededor de la bombilla. Pues, esa magnitud nos sirve para determinar cuánto vale el valor del flujo luminoso por dirección y para definir la dirección lo que utilizamos es el concepto de estereorradian. Perdón, el concepto de ángulo sólido que se mide en estereorradianes. La idea sería, pues, el concepto de ángulo lo teníamos muy claro, pues, considerar un ángulo tridimensional. Si el ángulo tridimensional corresponde a una esfera completa, calculamos la superficie de esa esfera de radio 1 metro y eso nos da, la superficie de la esfera sería 4 pi r cuadrado, pues, eso nos da un valor de 4 pi estereorradianes. ¿De acuerdo? Si el cono es más pequeño, pues, simplemente calculamos la proporción respecto a la esfera total y eso nos determina el valor del ángulo sólido correspondiente. ¿De acuerdo? Y, de esa forma, pues, definimos la intensidad luminosa que, como sabéis, se mide en candelas. ¿De acuerdo? Más características de la fuente de luz. Volvemos a nuestro catálogo y aquí vemos otra característica importante que es la temperatura de color y la designación de color. En este caso, la temperatura de color son 2.700 Kelvin y la designación de color es incandescente blanco. ¿Qué significa ese valor? Pues, con la temperatura de color, lo que hacemos es comparar la apariencia del tono de color con la que tendría un cuerpo negro cuando se calienta a esa temperatura. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, hablamos, básicamente, hablamos, puede haber más, pero normalmente hablamos de tres apariencias de color diferentes. Cuando la temperatura de color es menor de 3.300, hablamos de blanco cálido, ¿de acuerdo? Es un aspecto de color, pues, más bien, entre el blanco y el amarillo, entre 3.300 y 5.000, perdón, hablamos de blanco neutro, sería lo que llamamos luz intermedia, y mayor de 5.000 Kelvin, pues, la apariencia de color es fría. Y hablamos de luz día, ¿vale? Y es importante tener en cuenta la temperatura de color porque afecta a nuestro diseño. Básicamente, en función de la cantidad de luz que queremos poner en un espacio, pues, tenemos que utilizar una apariencia u otra. Normalmente se considera que cuando la iluminación es reducida, pues, es mejor utilizar una apariencia de color más cálida, y conforme aumenta la iluminación, pues, utilizamos, vamos cambiando a apariencias de color más frías. Aunque esto también es algo personal, pues, en los países donde hace mucho calor preferimos aspectos de color o apariencias más frías, y en los países más del norte de Europa, donde hace más frío, pues, les gusta más la luz cálida, ¿de acuerdo? Es algo que depende. Pero, bueno, siempre hay que tener en cuenta esta tabla a la hora de diseñar una instalación. Pues, por ejemplo, en zonas con poca iluminación, donde se quiere crear un ambiente acogedor, pues, como un restaurante, pues, es mejor utilizar apariencias cálidas, como os imagináis, que apariencias frías. En otras zonas, pues, puede ser mejor una luz más fría. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante es cómo la lámpara, la lámpara reproduce los colores. En ese caso, bueno, aquí, como veis en el catálogo, tenemos dos variables. El índice de reproducción cromática, en este caso, vale 85, y el código de color. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver ahora? El índice de reproducción cromática simplemente es un índice definido por la CIE que varía entre 0 y 100 y que te dice cómo esa fuente de luz reproduce los colores. Si el valor es 100, es que los reproduce de fábula, reproduce todos los colores, o casi todos, mejor dicho, y si va bajando, pues, cada vez tiene menor capacidad de reproducción de los colores. Entonces, por ejemplo, ahí tenéis, si el IRC está entre 90 y 100, ya decimos que la reproducción es excelente, si está entre 80 y 90, es una buena reproducción, y si es menor de 80, pues, es una reproducción pobre. ¿De acuerdo? Está claro que las lámparas de descarga, pues, tendrán índices de reproducción del color que no llegarán al 100, y siempre estarán por debajo, y según el tipo de lámpara, pues, tendremos más o menos. No sé, una lámpara de vapor de mercurio a alta presión, por ejemplo, pues, tiene un IRC bastante, bastante malo, y de vapor de sodio, pues, tenemos diferentes tipos, pero bueno, según la calidad de la lámpara, pues, podemos tener más, podemos tener IRC de 80, incluso de 90. ¿De acuerdo? Estos, en función del valor del IRC, se definen también varios grados de reproducción cromática, como veis aquí, y eso nos permite entender, pues, fijaos, esta otra característica que hemos puesto aquí, que es el código de color, para este tubo fluorescente, el código de color es el 827, ¿vale? El 8 significa que está en este grupo, o que tiene este grado de reproducción cromática, tiene un IRC de entre 80 y 90, como veis, efectivamente, está en 85, ¿de acuerdo? Y el 27 significa que la temperatura de color es de 2700 Kelvin, como hemos visto aquí, ¿de acuerdo? O sea, el código de color, que es una forma de incluir las dos variables que hemos comentado, la temperatura de color y el IRC que hemos visto, ¿de acuerdo? Y por último, pues, vemos también en las características, pues, que hay datos, básicamente, sobre vida, ¿no? Esto sería el LSF, es el Life Superval Factor, que nos da un valor de la vida de la lámpara, por ejemplo, si nos fijamos en el último, ¿no? El LSF de 20.000 horas es del 84%, pues, eso nos da la probabilidad de que las lámparas tengan esa duración, ¿de acuerdo? Y luego tenemos aquí el LLMF, es el factor de mantenimiento de los lúmenes de la lámpara, ¿de acuerdo? Básicamente, nos indica cómo se deprecia el flujo luminoso con el tiempo, ¿de acuerdo? Este dato, por ejemplo, nos indica que las 20.000 horas el flujo luminoso o la reducción media del flujo luminoso o el valor del flujo luminoso, no la reducción, sino el valor es del 90%, la reducción ha sido del 10% para todas las lámparas, ¿eh? Y estos valores, o los que habéis hecho diseños de instalaciones, pues, sabéis que se utilizan en el factor de mantenimiento de toda la instalación, donde están estos dos factores y alguno más que no voy a comentar, ¿de acuerdo? Nuevamente, es un valor que cuando hacemos un diseño con alguna aplicación, pues, nos lo piden, el factor de mantenimiento, ¿no? Que sepáis de dónde salen esos valores, ¿de acuerdo? Os he puesto aquí otro tubo, pero en este caso es un tubo con LEDs, es simplemente, pues, para que veáis características y podáis comparar con el anterior. Este es de Osram, ¿de acuerdo? Y es un tubo que está pensado, pues, para sustituir tubos fluorescentes, si no me equivoco. Y como veis, hay tres variantes, ¿no? tenemos, según el aspecto de color, la temperatura de color, tenemos un aspecto cálido, un aspecto neutro y un aspecto frío, ¿no? Y aquí tenéis el flujo luminoso, de este primero, pues, sería de 1.100 lúmenes y tenéis la potencia, ¿no? Que son 10 vatios. Ya podemos calcular, por tanto, que la eficacia luminosa sería 1.100 partido por 10, nos da 110 lúmenes por vatio, ¿de acuerdo? Que es algún valor típico para LEDs del interior, es algo que se está dando. Hay fabricantes que dan más, normalmente los que dan más es porque se la juegan más, porque seguramente durará menos ese flujo luminoso, se depreciará antes, le dan más corriente para que ilumine más, pero a cambio, pues, seguramente, la depreciación del flujo luminoso será bastante mayor. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, aquí tenéis algunas características más, simplemente las más importantes, lo importante sería, fijaos en la vida, en este caso dan la vida media de 40.000 horas, que ya es un valor elevado, el IRC, el IRC mayor de 80, bueno, el factor de potencia mayor de 0,9, y será también el espectro de emisión, simplemente para que compareis. Fijaos, por tanto, que tanto los tubos fluorescentes como los LEDs, ahora mismo, tienen unos valores de eficacia luminosa parecidos, no hay una gran diferencia entre utilizar LEDs o utilizar tubos fluorescentes, puede haber diferencia en la vida, pero como veis, los valores de rendimiento energético, hoy por hoy, a día de hoy, son parecidos, o pueden ser parecidos, depende del tubo. Vale, si hablamos ya de las magnitudes que utilizamos al diseñar proyectos de iluminación, pues vamos a ver las más importantes, la más importante es la iluminancia, que como sabéis, es la relación entre el flujo luminoso que recibe una superficie y el área de esa superficie, eso nos indica la cantidad de luz que recibe la superficie y la que necesitamos para realizar nuestro trabajo. Sabéis que se mide en lux, un lux sería un lumen partido de un metro cuadrado y sabéis que es la variable fundamental para diseñar proyectos de interior. Normalmente hay muchas tablas por ahí, os he puesto una, una norma UNE, donde se establecen los valores de iluminación, iluminación, en este caso horizontal, horizontal requeridos, no sé, por ejemplo, si yo os pregunto qué nivel de iluminación podemos tener aquí sobre, en esta sala, ¿no?, sobre la mesa, así a ojo ¿qué mediríais? ¿Os atrevéis a darme un valor? 300 lux, voy a sacar el luxómetro, pero no, yo creo que es un poquito más alto, así a ojo estaría entre, bueno, para no afinar mucho, entre 300 y 500 lux. ¿Me voy mucho? ¿Has medido? ¿Hay aplicaciones del iPhone que miden la luz? ¿Unos 400? Bueno, pero entonces, lo he dicho bien, entre 300 y 500. ¿Vale? Bueno, si os pregunto y qué valor, no sé, en una vía pública, ¿no?, qué valor de iluminación es razonable, lo digo por establecer valores de referencia para que tengáis una idea, ¿no? Aquí para un interior, donde hacemos actividades pues de escribir y de leer, un valor sobre 400, 500, es un valor razonable. La vía pública no es lo mismo, ¿qué valores de iluminancia horizontal en el pavimento podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar de todo. Yo he medido, vamos a ver, en algunas vías, iluminancia media, yo he medido hasta 150 lux en una vía pública, eso es una barbaridad, pero bueno, ¿un valor razonable cuál sería? ¿20 lux es razonable o es mucho? Pero 20 lux ya es una buena iluminación, ¿no? En muchas normativas de ayuntamientos pues establece, históricamente se ha establecido como valor típico, no sé muy bien por qué, 40 lux, pero 40 lux ya es una vía bien iluminada, Donde yo vivo, yo la he medido, yo en mi calle que se ve bien, en fin, se ve bastante bien, pues yo he medido 12 lux, ¿de acuerdo? Ya es un valor, en fin, es una vía secundaria de casi no hay tráfico, pero bueno, para ese tipo de vías es un valor razonable, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente porque tengáis índices valores de referencia. La otra magnitud importante es la iluminancia, la iluminancia es fundamental para el diseño de instalaciones de alumbrado vial, cuando hablamos de calles, iluminación de calles, sabéis que el reglamento de eficiencia energética en general habla de iluminancias, de valores de iluminancia y no de iluminancias. La iluminancia es la variable que nos indica la relación entre la intensidad luminosa que recibe el ojo y la superficie aparente de la fuente del luz, ¿de acuerdo? Podemos decir que es como el brillo, cuando nosotros miramos a una lámpara, el brillo, la intensidad luminosa que recibimos en el ojo, eso sería la iluminancia, cuando miramos a una superficie, pues por ejemplo a la calzada de una calle, una calzada cuando está iluminada, nosotros recibimos el reflejo de la luz sobre esa calzada y es lo que recibe el ojo, el brillo que nosotros detectamos y esa es la variable básica para diseñar instalaciones de alumbrado público, ¿por qué? Porque nosotros lo que pretendemos cuando iluminamos una calzada es crear un fondo luminoso sobre el que podamos detectar posibles objetos que aparezcan de repente sobre ese fondo, nosotros iluminamos una calle, una carretera y conseguimos ese fondo luminoso, pero lo que buscamos es que haya contraste entre el fondo y un posible objeto que no tenga brillo y que aparezca de repente sobre la calzada, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos da seguridad en la conducción y confort básicamente, que es lo que vamos buscando, ¿de acuerdo? Al final, un valor de iluminancia está relacionado con esa capacidad de detectar objetos, ¿vale? Si hablamos ya de iluminarias, voy a dar prisa porque vamos mal de tiempo, si hablamos de iluminarias simplemente para que vamos a ver lo más importante, lo primero que tenemos que hacer respecto a una luminaria es establecer un sistema de referencia, el más utilizado, hay varios, pero el más utilizado es el que llamamos el C gamma, que como veis aquí en la figura viene definido por dos variables, la variable C que nos indica el plano sobre el que vamos a representar o considerar la distribución de intensidad luminosa, como veis, por ejemplo, hablamos del plano 0,180 que en este caso sería, pues el plano, todos los planos son perpendiculares, pero este sería el que estaría en dirección longitudinal a la vía, 0,180 y el 90,270 pues el perpendicular, el transversal a la vía, ¿no? El 0,180 nos indica cómo ilumina la luminaria a lo largo de la vía y el 90,270 cómo ilumina a lo ancho, ¿no? en el lado de la calzada y en el lado de la acera, si es que tenemos acera, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la variable gamma que nos indica pues el ángulo en el que se emite la luz, pues desde 0 que sería en la dirección vertical hacia abajo, 90 en esta dirección y 180 en la dirección vertical hacia arriba, ¿vale? Y así que os he puesto, bueno, pues normalmente los gráficos que dan los fabricantes, os he puesto en este caso una luminaria de Philips, pues la que podría contener los tubos que hemos visto antes, dos tubos de 28 vatios y pues el fabricante nos dice cómo distribuye la luz esa luminaria a través de la curva polar de distribución de la intensidad luminosa. En este caso, como veis, se dan dos curvas, ¿de acuerdo? Una curva para el plano 0,180 que sería la línea roja y otra curva para el plano 90,270 y nos indica cómo se distribuye la luz pues en estas dos direcciones que veis aquí. Para esos dos planos la coordenada gamma serían estos grados que tenéis aquí, 0 grados dirección vertical hacia abajo, 30 grados, 60, etcétera y los valores de la intensidad luminosa estarían sobre estas circunferencias. Aquí tendríamos 100 candelas, 200, 300, 400. Por ejemplo, para los dos planos, el punto donde se cruzan los dos planos pues tendríamos el mismo valor de intensidad luminosa que para 0 grados en dirección vertical hacia abajo justo debajo de la luminaria sería de 400 candelas. ¿Vale? Con este valor pues ya podríamos calcular por ejemplo la iluminancia en cualquier punto en cualquier punto iluminado por esa luminaria. ¿De acuerdo? Aquí tenéis otro caso otra luminaria esta es de Orram una luminaria de alumbrado viario y en este caso pues se dan las dos curvas para el plano 0-180 como veis ilumina a lo largo esta luminaria tiene una óptica que está pensada para eso para iluminar a lo largo de la calzada en este caso ilumina por igual a los dos lados no siempre es así y tenemos la otra la que ilumina en dirección transversal la parte de la calzada que sería esta y la parte de la cera pues también ilumina algo hacia atrás pues para iluminar la cera básicamente ¿de acuerdo? vemos las dos curvas a veces también se da el plano o la curva del plano de máxima intensidad luminosa pues en este caso no se dan normalmente estas curvas no lo he dicho pero se dan para cada mil lúmenes de la lámpara ¿de acuerdo? o sea que si la lámpara tiene diez mil lúmenes el valor que nos dé esta curva hay que multiplicarlo por diez ¿vale? y en este caso también nos da ahora lo veremos este rendimiento del 71% que ahora veremos lo que es ¿vale? y que es lo que tenéis aquí es el rendimiento el rendimiento de la luminaria que se define como la relación entre el flujo que emite la luminaria y el flujo total producido por las lámparas o sea parte parte de ese flujo del flujo luminoso de las lámparas es absorbido por la luminaria en este caso perdón en este caso pues el rendimiento sería del 71% en este caso bueno aquí se habla del LOR pero que es lo mismo sería del 0,79 79% ¿de acuerdo? bueno y a veces en lugar de dar esa bueno en lugar o además de dar la curva de distribución polar se puede dar también una serie de números ¿no? es un código CIE que te indica cómo se distribuye ese flujo luminoso como veis aquí es un conjunto de cinco números desde el N1 hasta el N5 que te va dando porcentajes de emisión en determinados ángulos respecto pues en este caso por ejemplo si vemos el primer dígito esto sería un ejemplo de una luminaria cualquiera el 45 este nos indica que el 45% de la luz de la luz emitida por debajo de 90 grados se emite entre 0 grados y 41,4 o sea que hay una parte importante que se emite con ese ángulo sería F1 partido de F4 F1 es el flujo emitido entre 0 grados y 41,4 y F4 es el flujo emitido entre 0 grados y 90 grados ¿vale? el segundo número considera el ángulo entre 0 y 60 el tercero entre 0 y 75,5 el cuarto entre 0 y 90 y el último el último es el rendimiento el rendimiento de la luminaria ¿de acuerdo? simplemente os lo he puesto por si os sale alguna vez que sepáis que sepáis lo que es también es habitual dar las curvas isolux de las luminarias simplemente se dan los puntos de igual de igual iluminancia ¿de acuerdo? aquí por ejemplo esas curvas se dan en función de la iluminancia máxima obviamente la iluminancia que se consigue en el plano iluminar depende de la altura de colocación de la luminaria pero bueno si considerando que esa iluminancia es la máxima se considera el 100% pues aquí se ven esos porcentajes del 80% del 70% del 60% y conforme nos alejamos pues se van reduciendo y normalmente las distancias pues se dan en función de H que sería la altura de disposición de la luminaria ¿de acuerdo? y para terminar simplemente pues repasar los criterios básicos de diseño de las instalaciones de interior primero y de alumbrado exterior después si hablamos primero de alumbrado de interiores el primer criterio sería proporcionar la cantidad de luz suficiente para obtener la capacidad visual que necesitamos en la tarea que estamos haciendo y en ese caso pues la magnitud básica es la iluminancia ¿de acuerdo? la iluminancia que viene dada en tablas normalmente la horizontal pero a veces hay que considerar también otras iluminancias pues la vertical si estamos en un museo y queremos que se vean bien los cuadros hay que considerar la iluminancia vertical estamos en un aula y queremos que se vea bien la pizarra lo mismo a veces en el interior no pero a veces se considera también la iluminancia semicilíndrica o la esférica cuando lo importante es reconocer caras por ejemplo ir por la calle si quieres ir por la calle y que haya una buena capacidad de reconocimiento facial se utiliza iluminancia semiesférica bueno y otras y otras también el segundo criterio sería proporcionar sensación de bienestar visual en este caso necesitamos que la uniformidad que se define como la iluminancia mínima a partir de la media sea alta el deslumbramiento no he dicho nada del deslumbramiento pero bueno también es importante limitar el deslumbramiento porque provoca poco confort y conseguir también un elevado modelado un elevado modelado es capacidad de distinguir objetos y esto se consigue con una adecuada relación entre la iluminancia vertical y la horizontal o sea que la iluminancia vertical tampoco hay que olvidarse de ella ¿de acuerdo? y por supuesto pues será energéticamente eficiente en este caso no sabéis que ahora hoy en día el código técnico de la edificación define un valor de eficiencia energética de la instalación que hay que cumplir ¿vale? que se define como veis aquí pero básicamente es eso es un valor de eficiencia energética que está limitado según el tipo de actividad o de instalación pues tenemos limitado y por tanto cuando se hace un diseño de una instalación pues hay que calcular ese valor y comprobar que se cumple como os he dicho hay muchas tablas donde se establecen los requerimientos para cada tipo de actividad o de instalación normalmente serán los valores de iluminancia mínima serán los valores de uniformidad será el valor de IRC como veis aquí y serán también los valores de deslumbramiento que no he hablado pero bueno sabéis también que hay unos índices que determinan el deslumbramiento de la instalación ¿de acuerdo? y por último para terminar pues simplemente repasamos lo mismo pero para instalaciones de alumbrado vial en este caso cambiamos de niveles de iluminancia pasamos a niveles de luminancia por tener una referencia ¿cuál sería un buen valor de iluminancia para una carretera para una vía pública? hombre depende del tipo ¿no? del tráfico depende de muchas cosas pero bueno porque tenéis una referencia no sé el valor máximo que establece el elemento de eficiencia energética es el valor de referencia es dos candelas por metro cuadrado dos candelas por metro cuadrado ya es una vía bien iluminada y eso si lo pasamos a lux ¿qué valor tendría? pues depende depende del pavimento pero bueno para que tengáis una referencia multiplicamos por 15 dos candelas por metro cuadrado multiplicamos por 15 y más o menos nos da unos 30 más o menos depende de la vía como ya os he dicho y del pavimento ¿de acuerdo? la uniformidad de iluminancia también es importante también se establece en ese reglamento que os he dicho el deslumbramiento es importante que haya una buena guía visual ¿no? que las luces te indiquen por donde hay que circular es fundamental por supuesto la eficiencia energética el reglamento de eficiencia energética también establece valores no los he puesto aquí por falta de tiempo pero bueno que sepáis que también hay una serie de tablas y una serie de valores que se deben cumplir y por supuesto bueno por supuesto el tipo de luz pues también es importante aunque es algo que va cambiando con el tiempo hoy tenemos el debate de luz amarilla o luz blanca hemos utilizado la luz amarilla durante mucho tiempo y hoy la tendencia es cambiar a luz blanca con leds o con halogenulos metálicos ¿qué ofrece la luz blanca respecto a la luz amarilla? pues yo si os pregunto qué luz os gusta más seguro que la mayoría de los que estáis aquí diríais que la luz blanca porque ya he hecho la prueba por ahí y la gente prefiere la luz blanca ¿de acuerdo? ¿a nivel de iluminación viaria es mejor la luz blanca? pues parece ser que sí que es mejor porque aumenta la capacidad de detección de los objetos con la luz blanca y eso te permite reducir un poco el nivel de iluminación conseguir el mismo efecto con menor iluminación y al final eso significa ahorro energético y menor consumo ¿de acuerdo? pues nada siento si me he alargado mucho bueno aquí tenéis os he puesto como ejemplo una tabla del reglamento de ciencia energética para que veáis los valores que se establecen ¿no? pues de iluminancia de uniformidad de deslumbramiento en fin hay varios valores que hay que cumplir y por mi parte nada más no sé si he sido muy aburrido pero si tenéis alguna pregunta rápida si me dicen que la voy a colgar si no hay problema ¿alguna pregunta más? pues pasamos al siguiente aplausos 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 aplausos